Y bueno chicos antes de empezar con este video nada más quería comentarles de que en la descripción de este video van a encontrar un enlace, un link del canal de un amigo que bueno en su canal sube lo que es el Halo, todas las cosas que tienen que ver con así con Halo y bueno también sube Geometry Dash así que bueno chicos no olviden pasarse por su canal si te gustan sus videos pues suscríbete, dale a like así que bueno chicos ya una vez dicho esto vamos al video Oh que tal gente de Youtube, ahora estamos en un nuevo video para el canal y bueno chicos ahora estamos en un nuevo video de GTA V Online en el cual vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es el nuevo DLC de GTA V Online de Halloween que bueno ya salió hace como una semana pero bueno yo lo estoy haciendo hasta ahorita porque hasta ahorita ya he tenido tiempo pero bueno chicos lo que vamos a hacer es que vamos a presentar los carros y ya saben todo lo que salió, armas, pintura, máscaras y bueno así que bueno nos vamos a ir a lo que es la tienda para que veamos los nuevos carros que han metido en la actualización este de Halloween, nos vamos aquí hasta donde son Charles Andres Autos y bueno vamos a ver Albany Frankl que bueno aquí vemos el precio de $550,000 que bueno hay cuatro modelos a elegir todos cuestan lo mismo no importa que modelo sea todos van a costar lo mismo lo único que cambia entre un modelo y otro es la pintura no hay otra diferencia que bueno para mi más humilde opinión es el mejor es el último que estaba viendo en su pantalla y bueno vamos a lo que es el Albany Lurcher que voy a hacer que está viendo en su pantalla cuesta $650,000 hay dos modelos a elegir el mejor para mi es el rojo que está viendo en su pantalla y el segundo la segunda opción que están viendo en su pantalla es el de las calaveras que también está muy bien pero bueno a mi me gusta el rojito así que bueno chicos una vez enseñado esto vamos a enseñar los carros así por fuera y vamos a enseñar también adentro en primera persona así que bueno chicos vemos que aquí el Albany Franken que bueno tiene ahí las llamaradas la calavera y con llamas ahí y bueno el motor también refleja mucho lo que es así la automóvil la carrocería se ve muy pero que muy bien está muy pero muy chulo por adentro y también por fuera con el terciopelo morado que sí resalta mucho y bueno podemos ver que también cuando lo sacamos y damos un arrancón con este carro el Albany Franken vemos que saca llamas por los mofles que tiene en la parte de enfrente del motor y bueno está muy pero que muy chulo ahí para tipo cuando pasa alguien que viene y ¡prum! ahí le quemamos la cara entera así que bueno chicos una vez enseñado esto vamos con el nuevo Frank digo Albany Lurcher si no me equivoco así que bueno chicos es como una carroza funeraria que la verdad está muy pero que muy padre así que bueno chicos vamos a enseñar lo que es el interior de este auto que bueno aquí se ve buqueo no sé por qué ahí estamos una vez vemos el interior de cuero aquí como tenemos el monito aquí abajo del retrovisor que se ve muy bien aquí podemos ver que hay un cadáver ahí con el ataúd medio abierto entreabierto como le quieran decir el cual está también muy pero que muy padre ahí resalta mucho así como aunque yo tengo los vidrios polarizados no se ve mucho de afuera hacia adentro pero de adentro hacia afuera se ve muy pero que muy chulo aunque yo le hago un arreglamento aquí con la snap tick pero no se ve muy bien así que bueno chicos vamos a pasar a lo que es la nueva arma que me han metido que es la linterna que bueno vamos a enseñarla aquí chicos podemos ver que están armas blancas en armas de mano armas duales que bueno aquí podemos ver que es como una linterna normal y bueno podemos golpear a la gente y de un golpe se mueren bueno a los jugadores de online o sea a otros usuarios obviamente se van a morir como de uno o dos golpes dependiendo cuánto chaleco traigan así que bueno chicos podemos ver que cuando apretamos el gatillo de apuntar lo que va a hacer el monito es como bueno obviamente va como que aprender la linterna y va a alumbrar ahí toda la oscuridad ya que también sabrán que salió un nuevo modo de juego que bueno chicos también voy a subir un gameplay del modo de juego que me gustó mucho una partida que me saque un gameplay de una partida de el modo adversario de la oscuridad que bueno se los voy a subir así que bueno chicos pasamos a lo que son las pinturas y bueno también serían pinturas y delineados para los ojos que bueno chicos se los voy a enseñar todo aquí así que bueno chicos vamos a ver lo que son primero los ojos aquí los maquillajes que salen para los ojos que bueno no se nota mucho chicos pero si se acerca un poquito más a su pantalla notarán que los ojos como que salieron pinturitas ahí delineado todo el delineador salió muy pero que muy chido en mi más humilde opinión mi favorito es este del llanto que se ve todo negro ahí y bueno vamos a pasar a lo que son las pinturas también así que chicos bueno aquí nada más quería enseñarles y vamos a lo que son las pinturas bueno aquí podemos ver el del cráneo toda la cosa la boca y bueno se ve muy pero muy pro vamos a ver los demás el esqueleto la calaca todo en su mayoría son de puro de calaca de puro calavera así se ve muy pero fue muy bien la verdad para mí mis favoritos son los de así que van a ver ahorita a continuación que es uno es de la cebra y otro es el que estaban viendo al principio que es el que de hecho traigo pues como traigo la máscara no se ve mucho ya que parece como que tridimensional parece como si en verdad trajemos ahí la cara descubierta y bueno vamos a ver que en lo que son el pecho en los en los rapados ahí del pelo de pecho pelo macho pecho pelo podemos ver que agregado uno que se llama calavera así que nos van a rapar el pecho como si tuviéramos una calavera así como que en vez de raparnos el pecho por completo van a raparnos las partes para que parezca que tenemos un pecho macho pecho pelo de pura calavera así que bueno chicos vamos al último que agregaron que fueron las máscaras así que bueno vamos a ver aquí que yo traigo el perro este el hombre lobo no sé si es que sea y bueno vamos a estar viendo que aquí agregaron de la misma máscara agregaron como todos otros modelos más después agregaron este que tiene un zombie y un cráneo adentro y vamos a ver este que la verdad no sé que sea no sé si es un raptor o algo este bueno aquí parece que es una persona normal pero le quitaron la piel y se le ven los puros tejidos aquí vemos la calabaza que bueno se ve muy pero que muy pro y bueno aquí tenemos lo que es la momia se ve muy pero muy chulo la calaca la calavera como le quieran decir la la huesuda así que bueno aquí vamos a ver las máscaras de hockey los cráneos que se ya estaban aquí esas máscaras de bueno la del diablo también me gustó mucho estos monitos con los ojos raros aquí vemos el de la mosca todo bueno la verdad están muy pero que muy chulas las máscaras así en general hay bueno los carros eso sí se pasaron un poquito tal vez en el precio yo pensé que iba a estar un poquito más baratos pero bueno eso sí están muy pero muy caros y bueno aún así espero que ya saben chicos si te ha gustado el análisis el vídeo no olvides suscribirte checar la descripción seguirme en mi canal de ojich que todo va a estar abajo en la descripción así que recuerden chicos estamos cerca de 60 seguidores en la página de facebook así que no olvides vete ve directamente ahorita y dale like así que no olvides suscribirte darle like y bueno yo soy Guarrafalo no olvides suscribirte y hasta mañana bye bye chau